¿Qué cambios democráticos barajan algunos nombres para comisiones? ¿Estamos en la etapa de conformación de comisiones? Sí, fíjate, nosotros nos corresponde alrededor, creo que son, sin momento no hay fiel, siete comisiones. Educación, credenciales, que es una de las más importantes. Pero bueno, el punto es que ya estamos en el pleno de la escogencia, hay una gran armonía, también hay insatisfacción por algunos diputados porque no han quedado las comisiones que han querido, pero eso es normal siempre en todos los periodos. Bueno, nosotros indudablemente estamos aspirando a presidir la comisión de credenciales. Está la compañía también Mariela Vega, que también aspira a presidirla. Hay como alrededor de cinco diputados nuestros, pero en sí vamos a llegar a entendimientos, entendimientos en procurar de que se cual la mejor figura para esta comisión tan delicada que hay y por muchos casos que hay que también, que hay que hacerle frente en este periodo. ¿Tendrían que ir a una votación interna en el partido para escoger en la bancada? Puede ser que eso puede ser una solución o que lleguemos entendimiento. Pues en esta situación podamos lograr que se inclina la balanza a favor nuestra o sino a favor de otros candidatos de los que aspiran también. No solamente soy yo, vamos a juntar a ir alrededor de tres a cinco candidatos que también aspiran a presidir la comisión de credenciales. ¿Qué temas importantes tiene la comisión de credenciales, señor Sergio? Bueno, está la ratificación de los magistrados de la Corte de Suprema Justicia, las postulaciones que el señor presidente tenga bien enviar. Mire, yo quiero ser muy serio en esta cosa. Yo creo que si la Constitución le da la potestad al señor presidente de postular a los magistrados ese pacto por la justicia, ese pacto, yo no creo en esa clase de pacto. O sea, no creo en eso, lastimosamente no comparto de que un pacto pueda sobrepasar la labor constitucional o ese privilegio que tenga el presidente de la República. Es decir, yo no creo en ese pacto. Yo creo que si el señor presidente tiene una lista que mande los dos que él cree que son y que le toca la potestad a la comisión de credenciales, aprobarlo o rechazarlo. Diputados, ¿y para cuándo se van a conocer estos diputados que van a presidir estas comisiones? Mire, yo creo que la próxima semana no veo el ambiente todavía, para mañana no veo el ambiente, ni tan siquiera para el lunes. Mi malicia política me dice que por lo menos tenemos que estar hasta los miércoles o si no hasta el próximo jueves, una semana más por lo menos. De ninguna comisión se conoce. De ninguna comisión todavía hay consenso, de ninguna. Pero porque es un listón. La mayoría de los diputados se han inscrito para la comisión de presupuestos y la comisión de credenciales, la comisión de economía y finanzas, la comisión de comercio, que es muy importante, de gobierno, ya lo dije. Entonces, hay que depurar eso, hay que llegar a entendimiento. Quizás es lo que dice el sabio amigo Garibaldi, de que tengamos que ir a votaciones internas, votaciones por mayoría de votos, cada uno va a tener que pilar por su voto para tratar de quedar en la comisión, ya sea como directivo o presidente o vicepresidente, porque también tengo que recordar algo, las comisiones van a ser encabezadas por el presidente y por el vicepresidente del mismo partido. Solamente los secretarios serán de los otros partidos, de las otras alianzas. ¿En cambio democrático cuánto aspira a conducir el presupuesto? Ajo, o sea, la más grande que hay. Hay como alrededor de 20, no, como 15 diputados, 15 diputados que aspiran a estar dentro de la composición como una mesa, como miembro. Como miembro.